Siempre nos preguntan cómo fue que adoptamos a Felipe. Ya tengo un video viejito contándole la historia, pero hoy se las cuento de nuevo. Felipe llegó a nuestras vidas cuando compramos nuestras tres primeras becerras. Se llegó el día de irlas a recoger. Cuando llegamos a recoger las becerras, nos dimos cuenta que la señora no tenía espacio para tener los animales. Los tenía en un corral, era tiempos de agua, había mucho fango, mucho lodo. Incluso Felipe de eso tiene hongos en los casquitos que no le hemos podido curar. A nosotros nos llamó mucho la atención el burrito. Estaba más flaco, estaba muy descuidado. Pues ya nosotros recogimos nuestras becerras y enseguida platicando con la señora le preguntamos por el burrito. Dijo la señora que si el burrito nos gustaba que no lo trajiéramos porque ella no tenía ni tiempo ni espacio para tenerlo. Nosotros tratamos de cuidar muy bien a Felipe. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que él esté bien y creemos que él vive mucho mejor aquí.